Seguimos en la construcción del Museo de la Resistencia aquí en Siloé. Tu hermana me dijiste que era arquitecta. Sí, mi hermana es arquitecta. Mi chica Janine es arquitecta. Y ella me gustaría ayudar con el baño aquí a la gente. Pero creo que me gustaría. Quería ayudar también aquí a construir ese rancho, el Museo de la Resistencia. El Museo del Vidaestán aquí en la Gallera, en Siloé. Pero yo creo que vamos a terminar antes. Porque viene este año, más o menos en noviembre, diciembre, si todo va bien. Ella nos va a revisar. De pronto ella nos ayuda a ser el segundo piso del Museo de la Resistencia. Si queremos construir un nuevo stopper, entonces podemos ser un mejor stopper. Bueno. Y un saludito para tus padres y muchas gracias, Andreas, de parte de nosotros, por la ayuda para la hecha de este techo. Bueno, muchas gracias, David, a Lothar y a Petra Heza, para que puedan ponerlo hoy en el patio. Bueno, muchas gracias, muy amable. Les seguimos aquí en este video de la construcción del Museo de la Resistencia. Y también, pues obviamente, si estás trabajando, hay que comer alguna cosa. Y el almuerzo hoy es Chontaduros a la Francé. Chontaduros a la Francé. Chontaduros a la Chocó. Andrea se volvió un arquitecto o un constructor de la construcción de Siloé. Chontaduros en Guaunán, ¿cómo dice? Chontaduros en Guaunán. Y Chontaduros en Alemán, ¿Andreas, cómo dice? Chontaduros. ¿En Alemán? Chontaduros. Sí, porque no hay allá, ¿no? No hay palabras en Alemán. Seguimos en este Museo de la Resistencia, construyendo el Museo de la Resistencia, hoy sábado 6 de febrero de 2021. La hermana se llama Yarine y el papá Lóttar. Sí, la mamá Petra. Mamá Petra. La cualidad es como que en Guadania... Sí. En Guadania hay un sitio arqueológico que se llama Petras. Petras. Y así se esquive sin el S. Petra. Ah. Bueno, de las terceras que han ayudado en la construcción del Museo de la Resistencia aquí en Siloé, hoy sábado 6 de febrero de 2021. Estamos con la olla, vamos a ir a buscar más madera para echarle a esto porque esto se va a quemar rápido.